Hola queridos amigos, en esta ocasión les quiero contar una anécdota que creo que nos va a dejar marcados para toda la vida. En alguna ocasión, un yehudí jacídico iba en el freeway en Nueva York, un día normal de semana, y de repente ve a otro judío que está a un lado de la carretera con su llanta ponchada. Se acerca este judío, le dicen que te puedo ayudar, a lo que contestó le dijo, mira la verdad se me ponchó la llanta, no tengo quien me ayude a cambiarla, pero si tú le sabes te lo agradecería. Y este judío dijo, bueno la verdad yo con todo gusto voy a hacer un jeser, el valor de una mitzvá jeser, voy a hacer favor a mi prójimo, tienes un gato, saque al gato con el cual levantó el carro, una herramienta con la cual sacó la llanta, le cambió la llanta, lo ayudó, le pasó las cosas al otro señor, finalmente quedó bien la llanta y se fue. Pero antes de irse el señor, este señor que vestía su kippah, su gorrita, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Le dijo, me llamo tal persona, ¿y dónde vives? Dijo, vivo aquí en Boro Park, Boro Park, una colonia donde vive mucha gente religiosa en Brooklyn, Nueva York. Ok, que Dios te lo pague, ahí nos vemos y ahí terminó la cosa. Este judío fue a su trabajo, regresó a su casa, estuvo haciendo su vida cotidiana y él era una persona que tenía no mucho tiempo de casado y fue al banco a hacer el pago de su hipoteca de la casa que acababa de comprar no hace mucho tiempo. Quiere decir, él compró una casa, una casa en Boro Park y es sabido que ahí es un lugar donde valen mucho dinero porque es un lugar donde viven muchos Yehudim y están cercas a los batekenes, cercas a los templos. Hay mucha demanda de casas y departamentos en ese lugar. Y él compró a pagar a muchos años su casa. Yo lo anticipo, etcétera. Cuando llega este judío al banco a hacer su pago mensual de la casa que él compró, le dicen, señor, a ver, pase aquí a la oficina con el gerente, pasó, dijo, ¿qué hay algún problema? Dijo, no, no hay ningún problema. Le dijo, mire, usted debe tantos miles de dólares todavía y, ¿qué cree usted? Toda su cuenta ya está pagada. ¿Cómo pagada? No puede creer. ¿Cómo pagada? Son muchísimos dinero. Miles de dólares, cientos de miles. ¿Cómo es posible que ya está pagada? Le dijo, mire, yo no sé. Vino ayer en la mañana un señor, preguntó por usted, es una persona que le dimos la información porque es una persona supuestamente importante y dijo, ahí está, ¿cuánto debe este señor de su casa? E hizo el pago. Bueno, ¿cómo se llama el señor? Le dijo, mira, se llama tal señor. Le dieron el nombre y él está a su oficina en Manhattan. Si te sirve de algo. Ok, le dieron la dirección. Este judío salió, estaba bailando, como los jacidín bailan, ¿no? Jacídicamente en la calle. Vuelto loco. O sea, me pagaron toda la deuda de mi casa que acabo de comprar. No podía creer, le iba a costar muchos años de trabajo y esfuerzo pagar su casa. Dijo a su esposa, le contó el más el hecho y le dijo, querida esposa, tengo que ir con este señor a agradecerle. Y yo, la verdad, yo no entiendo por qué me pagó mi casa. O sea, ¿qué es mi tío o alguna herencia o no sé yo? Voy a investigar. Investigó bien y fue hacia Manhattan, encontró la dirección y vio un rascacielos muy grande. Subió y en el penthouse, último piso del edificio, sube el elevador. Le dicen, usted no puede pasar acá. Le dijo, sí, yo quiero pasar con este señor. Aquí está su nombre, que yo no tengo idea ni quién es, ni este nombre en mi vida. Yo lo escuché. Pero yo quiero hablar para agradecerle. Hablan por teléfono, señor tal, lo acepta que suba este señor. Bueno, que suba. Subió, pasa todos los filtros de seguridad y finalmente llega. Ya tiene la oficina del señor. Abre la puerta y ve una gran oficina. Se ve todo Manhattan en ese rascacielos. Y le dice, señor, quiero saber usted por qué me pagó mi casa. O sea, sí lo conozco a usted. Le dijo, ¿te recuerdas bien hace un tiempo no muy lejano qué favor me hiciste? Dijo, sí. Tú eres el del freeway, ¿no? Dijo, sí. Dijo, ¿te acuerdas que se me ponchó la llanta? En efecto. Y el único que se paró a ayudarme fuiste tú. Sí. Dime algo. ¿Por qué te detuviste tú a ayudarme? Dije, pues yo, la verdad, los judíos nos ayudamos entre nosotros. Yo vi un judío con una equipa, con una gorrita, parado en el freeway, con la llanta ponchada. Y dije, le voy a echar la mano. Me estacioné a un lado. Baje ahí, te hice el favor. Le dijo, muy bien. Quiero que sepas que yo no soy judío. Ah, ¿cómo no eres judío? No. Mira, no tengo gorrita ahorita. No soy judío. ¿Cuál es su nombre? Le dijo, yo me llamo Warren Buffett. ¿Warren Buffett? Yo no sé quién es porque yo no voté en mis noticias. Después de un tiempo, se enteró quién era Warren Buffett, de los grandes multimillonarios del mundo. Y se enteró que en Nueva York, pues no tienen tanta escolta ni tanto rollo. Y él estaba manejando ese día su carro. En el freeway se le ponchó la llanta. Y nadie se detenía para ayudarle a cambiar la llanta. Absolutamente nadie. Llevaba ahí una hora en el freeway. Nadie se paraba. Entonces, dijo, ¿qué voy a hacer? Y contó Warren Buffett. Le dijo, el jacico, bueno, ¿de dónde sacaste un equipado? ¿De dónde tú tienes un equipado, una gorrita? A lo que le contestó Warren Buffett. Le dijo, mira, le contó Warren Buffett que cuando él era niño, su mamá lo llevaba a rezar también a la iglesia. Y su mamá siempre le hablaba de la Biblia. Y le dijo, mira, querido hijo, si en algún momento en tu vida tienes algún apuro, siempre utiliza una equipa, utiliza una gorrita de estas que usan los judíos. O sea, tenla contigo en la cajuelita del coche. Si tienes un apuro o tenla en tu bolsa, un apuro y vas a ver que si tú te la pones, te van a ayudar. Y así fue. Nunca necesité ayuda de nadie porque siempre en la vida salía adelante y tuve éxito. Pero cuando se me ponchó la llanta, aunque sea multimillonario, de que llegan y hablo por teléfono y celular y vienen a ayudarme, ya pasó mucho tiempo. Yo tenía la cajuelita, la gorrita, la equipa, me la puse en el freeway, a los cinco minutos se pasó, se paró, se detuvo en su carro, un yegui, ¿quién era? Tú. Y yo vi que algo increíble en ti. Todo el mundo que sabe quién es Warren Buffett, dice, yo tengo puros amigos, como decimos en México, de chocolate. ¿Qué es de chocolate? O sea, no son verdaderos. O sea, son ficticios. Solamente por el dinero que yo tengo, por lo rico que yo soy, me quieren a mí. Y eso toda persona multimillonaria lo sabe. Pero tú sí fuiste un amigo de verdad. Tú desinteresadamente te detuviste en tu carro para ayudar a otra persona. Y yo lo que hice, el señor lo cual fue, mi equipa que yo me puse. Yo no soy judío, pero yo vi lo que mi mamá me dijo cuando yo era chico, lo comprobé hoy contigo. Y yo te estoy muy agradecido a ti porque me hiciste un favor. Y para mí comprarte tu casa o muchas casas o muchas casas es muy fácil. Y yo te quise hacer el favor porque así como tú me hiciste el favor a mí desinteresadamente, yo te regreso este favor igualmente a ti. Vemos qué increíble hecho que ocurrió, que es verídico en Nueva York. Esto ya está escrito en libros. Y vemos que a veces una persona piensa, bueno, ¿qué va a salir de mi mitzvá? ¿Qué va a salir de mi jesed? ¿Qué va a salir de mi favor? A veces te detienes y no lo haces, pero una persona no sabe. Boreolán, los caminos de Dios son muy grandes. Y a veces tú piensas, bueno, nosotros tenemos la obligación de hacer la mitzvá, tenemos obligación de hacer jesed. Sí, eso ya lo sabemos. Pero a veces si una persona lo hace naturalmente y desinteresadamente, hay veces en la vida como en este hecho, lleva su pago al lado o el bien se ve luego, luego. Dios quiere que nosotros siempre hagamos la mitzvot desinteresadamente y veamos la grandeza de cómo nos ven otros pueblos, gente que no es judía, cómo nos ven a nosotros, que somos gente que siempre nos ayudamos los unos a los otros y que hoy en día siempre sigamos todos teniendo shalom, mucha unión, nos ayudemos los unos a los otros. Hasta luego, mi nombre es Joseph Birch. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!